Y fíjense, hoy queremos que conozcan al que algunos denominan el hombre del cementerio. Javier, aunque resulte su enestratio, él se disfruta visitando Campos Santos de Madrid. Sabe la historia y ubicación de cada muerto ilustre. Para esta gente de seguros de profesión, los cementerios están infravalorados. Son mucho más que lugares donde descansan personas. Son historia. El cementerio, un lugar tétrico para muchos. Pero hay alguien a quien estas tumbas le dan la vida. Javier, podemos decir que eres amante de los cementerios. Sí, amante y defensor de ellos a ultranza. Es parte de nuestra historia. Estuve trabajando varios años en una funeraria. Cuando terminó mi etapa, empecé un poco por hobby, el tema de hacer un blog. Y a partir de ahí, me fue enganchando y hasta aquí. Siempre que consigo que me acompañen al cementerio, salen con otra idea. No sé si es casualidad o no, pero es venir al cementerio y tormenta. Así que vamos a abrir el paraguas y a empezar esta visita. Donde nos encontramos ahora mismo es en el cementerio civil. Mira, aquí tenemos la sepultura fundacional desde el año 1884. El primer enterramiento que hubo en toda la necrópolis. ¿Y quién es? Es una joven maravilla leal. Una joven que se suicidó con 18 años. Esto, ser la parte civil del cementerio, pues era el sitio donde tenía que estar enterrada. Y por aquí, Javier, ¿a quién tenemos? Pues mira, en este caso está la sepultura de Pío Barroja. Otro de los ilustres y otra de las sepulturas más visitadas del cementerio civil. Una de las cosas que me llama la atención es que, tanto en esta tumba como en otras muchas, hay muy pocos recuerdos. Cada vez se tiende más a visitar pocos los cementerios, por lo menos por el recuerdo. Mira, y esta, hoy por hoy, es la sepultura más visitada de todo el cementerio. Almudena Grandes. La gran novelista. Es una verdadera peregrinación lo que hay, que ha sido una persona muy, 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 muy querida. Es la última ilustre que está enterrado aquí. Para ti, los cementerios son algo más que lugares donde descansan personas. Sí, para mí esto es una enciclopedia, un museo en mitad de la ciudad, aparte de un pulmón. ¿Cómo aprendiste todo esto? En mucha biblioteca, y de leer mucho, y totalmente autodidacta. Venir fijo, vengo normalmente una vez a la semana. La pregunta es, ¿cuál es tu trabajo? Rescatar a todas las personas que hay, darles visibilidad en el cementerio. Y ahora vamos a pasar del cementerio civil al cementerio católico, en particular vamos a visitar el cementerio de epidemias. Esto, Javier, es muy tétrico. Estamos en la zona más antigua del cementerio. Digamos, la pátina del cementerio la encuentras aquí. Esto es data de finales de 1884. Y los cementerios también son historia. Totalmente. Toda la historia contemporánea. En este caso, no solamente de Madrid, sino de España, está concentrada aquí. Esto son 120 hectáreas de cementerio. Calculo que para recorrer todo el cementerio harían falta unas 7 o 8 horas. Quizás el cementerio más grande de Europa. Gracias.